Tenemos que grabar su testimonio. Tomarle una declaración jurada para presentarla ante un juez. Hagámoslo antes de que Elios Alberto se entere e intente callarlo. Confirmada la sospecha. ¿Quién puede haber sido la persona que le dijo a este tal César Díaz que matara a Sousa? Aún de la traición. Ninguno de nuestros temas está inscrito en nuestro nombre. Todos figuran al nombre de Adán. La pagará muy caro. Deberías haber pensado mejor. Cómo hacer las cosas. No te pierdas Luz de Luna 3. Ahora vas a amanecer siendo Eus de Sousa. Hoy, inmediatamente después de Al Fondo y Sitio por América.